Hola, ¿cómo están? Este es un video que ya lo había grabado desde hace mucho, pero mis primos querían que el subiera, así que lo voy a subir por los viejos tiempos y espero que ellos lo vieran. Por cierto, recuerda darle like y suscribirte porque en este canal le hacemos videos super interesantes, no solo de esto, sino video gameplays y video vlogs. ¿Quién es el mejor? Corriendo, claro que sí. ¿Qué? Si, el famoso... Muy, muy, muy veraz y importante, por cierto vayan a su Instagram si no han ido, muy veraz y importante me dijo que el nombre de este presentador es el Payaso Loco. Y digan, o sea, sí que está loco ese Payaso Loco, sí, 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 guiño, guiño. Ok, vamos a ello. Van a correr de allá hasta el carro rojo que ven ahí. Ah, sí Y gracias a un cronómetro El quien haga menos tiempo En correr de acá hacia allá, gana Así que Baltasar Digo, Baltasar, no Va Felipe corriendo, va Felipe corriendo Se ve bien, señores Se ve bien Llega, ¿eh? Eh, claro que sí Felipe ha sumado un total de 20 segundos Nada más, señores, todo bien Va bien, señores Va bien, chido, pero Lento, pero seguro Lento, pero seguro Oye, no me sigan Lento, pero seguro Max, tuvo un buen tiempo Pero puedo hacerlo mejor ¿Venemos a los demás? Claro que sí, faltan dos Lo hizo bien Claro que sí, pero él se tardó un poco más Así que, eh, no creo que fue el mejor Pero estuvo chico Sí, eh, hubo un problema en grabarlo No lo grabé bien, por eso solo apareció eso Pero fue Víctor, créanme Sí, también tuve un problema en grabar el de Manolo Pero él igual corrió Y ahorita les muestro su tiempo Jeje, jeje Bueno, ok Manolo tuvo un resultado El más grande Yo puedo decir De 19 segundos Bueno, pues los ganadores Además de un empate Fue Max y Manolo De esta carrera Recuerden darle un like Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!